Bienvenidos a Provincial TV, qué gusto de saludarlos, particularmente en este mes de abril que siempre hay actividades importantes y también una nueva conmemoración de lo que es el Día del Carabinero, lo que es esta gran institución y hoy día particularmente lo encontramos en el cine municipal. ¿Usted recuerda, yo cuido a mi vecino? Bueno, hoy día Venega está con nosotros nuestro querido oficial que siempre nos acompaña pero hoy día de una forma muy especial. Cuéntanos un poquito, qué gusto de saludarlos para Provincial TV. Igualmente, gusto saludarte, Janet, gusto saludar a toda nuestra gente angelina de la provincia. Bueno, hoy día es una actividad muy especial. El año pasado ineditamente se hizo esta actividad y quisimos repetirla nuevamente con la finalidad de poder entregarle una alegría a nuestra gente, a Angelina, que pueda disfrutar de un espectáculo de estas características. ¿Dónde estuvieron? En la mañana estuvimos en La Vega, donde ellos trataron de hacer un show cortito, previa a esta. Posteriormente nos fuimos al mall, donde también se hizo una intervención y que la verdad las cosas que para la gente angelina fue muy bonito. Y ahora, obviamente, teníamos que terminar con una actividad de gala. Celebramos 92 años en nuestra querida institución y eso lleva a que nosotros podamos demostrar a la gente, a todas las personas, en el sentido del cariño que tiene Carabineros hacia ellos y por eso es que es una invitación abierta con la finalidad de que vengan todos los vecinos que quieran a disfrutar aquí. De todas maneras, reconocer también un gran prestigio de esta banda musical que viene de Concepción y que vamos a tener la oportunidad de escuchar grandes melodías también y también grandes sorpresas. Bueno, ellos son grandes músicos, son carabineros músicos y la verdad las cosas que tienen una trayectoria es intachable. Tenemos a su director, que es el suficial mayor, Julio Maldonado, que es una persona con ya prácticamente 30 años de experiencia en el tema musical. Entonces, en ese sentido, él quiere demostrar con sus muchachos que Carabineros también tiene música, hace música y se la puede presentar así a toda la comunidad en general. Hay sorpresas, como tú dices, y la verdad es que son muy interesantes, así que no te las voy a decir porque van a tener que primero, nuestros queridos invitados, poder presenciarlas. Y esto va todo en el marco de la celebración de nuestros 92 años, como te decía, por el acercamiento que hay entre Carabineros y la comunidad y el trabajo mancomunado que se está realizando día a día. Seguimos acá en el Cine Municipal. Recuerde que estamos junto a Provincial TV en esta gran conmemoración de lo que es la institución de Carabineros. Particularmente hoy día estamos con el coronel para que nos cuente un poquito acerca de esta gran actividad. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, siempre es un gusto también comentarle un poquito acerca de las actividades. Cuéntenos hoy día particularmente. Bueno, hoy día tenemos y hemos tenido de tempranito la banda de Concepción que viene a deleitarnos con sus canciones acá a Los Ángeles. Partimos en la Vega, después en el sector Mall y ahora estamos acá para toda la comunidad este concierto. Bueno, de todas maneras, una gran banda musical de Concepción que nos está acompañando y también dentro de las actividades, si queremos de alguna forma saludarlo a ustedes y a toda la institución, sé que me gustaría que aprovecháramos también de agradecer a ustedes particularmente por todas las gestiones y por todo lo que ustedes significan dentro de la institución. De partida le agradezco. Creemos que con esto estamos dando inicio a nuestro mes aniversario que como le dije anteriormente va a ser bastante austero pero con todas las ganas de poder compartir más que nunca con la ciudadanía. Vamos a seguir con la sintonía de Provincial TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien y vamos a estar ya comentando acerca de esta gran actividad y que hoy día especialmente vamos a tener en el cine municipal. Si quieren la sintonía de Provincial TV. Bueno, soy Jud Maldonado, soy su oficial mayor de la banda instrumental. Feliz de estar acá. Bueno, y para nosotros también es importante destacar ustedes como banda musical que siempre nos acompaña en cada aniversario. ¿Esta es la segunda vez que están aquí en Los Ángeles ya? Segunda vez. Qué bueno. ¿Qué vamos a encontrar hoy día? Entre ellos tenemos un mix de Juan Gabriel, tenemos Gracias a la Vida. Ah, bien, ya. El Corralero, con música folclórica. Bueno, cuente un poquito de su banda, cuánto tiempo tienen y qué más de alguna forma también dentro de lo que es el aniversario también de Carabinados de Chile de las actividades que ustedes también realizan. Bueno, esta banda, la pequeña banda de Concepción, tenemos una cantidad de 27 músicos de las cuales andamos 25. Tenemos dos enfermitos por ahí. Estamos en el marco aniversario de la institución, 92 años. Me parece muy bien. ¿Cuántos son en la banda? 27. Mira, pues aprovechamos entonces de saludar a todos tus amigos que hoy día nos acompañan también y también la institución de Carabinados con un nuevo aniversario para ustedes también para que disfruten en familia y creo que es importante también destacar la labor que ustedes cumplen. Feliz de compartir la música con ellos. Me parece muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta banda musical. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a estar teniendo también la oportunidad de estar con ustedes, de compartir para que ustedes estén con nosotros para que nos acompañen. Vamos a tener también dentro de las autoridades y si quiere la camarita por favor nos siga acá. Todos los que están de alguna forma también compartiendo el público que a medida que va llegando a lo que es este cine municipal vamos a tener grandes amigos para que usted pueda compartir con nosotros para que se quede en la sonitonía de Provincial TV. Muchas gracias por la compañía. Vamos a estar nuevamente con ustedes para Provincial TV. Esta tarde les saludamos motivo de este concierto que ha sido preparado ya adentrándonos en el mes de abril para celebrar los 92 años de Carabineros de Chile el próximo 27 de este mes. Como pueden ver sobre el escenario, la banda instrumental de la octava zona de Carabineros Vivo, la última banda instrumental de Carabineros de Chile en ser conformada. Precisamente el año 2011 está en este lugar para regalarles algunas piezas musicales que hemos preparado especialmente para esta ocasión. Esperamos de manera muy sincera que este concierto sea de su agrado, que lo disfruten y que lo pasen bien tapé. Bien, lleguemos al final de esto, pero para llegar a eso tenemos que comenzar con parte de nuestro repertorio el día de hoy con música folclórica de Violeta Parra. Gracias a la vida y luego el corralero. Gracias a la vida. ¿Quién me ha dado tanto? En todos sus celos Y en todo lo santo Perfecto, distinto Provento, del largo Y en el alto cielo Su mundo es revelado Y en las multitudes Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y en el cerario Con en las palabras Que me ha suelto Madre, amigo, hermano Y en los santos Y en los santos La ruta de la vida Que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y en las manchas De mis pies cansados Con ellos Con ellos Con ellos Con ellos Ciudad de su charla Playa y desiertos Montajeadas Y en los santos Y en los santos Y en los santos Gracias, señorita, que me ha dado tanto, que me ha dado el corazón, que me ha dado su marco, cuando yo me truco, el ser tu marco. Cuando vio el fuego, tan lejos del marco, cuando vio el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado tanto, así yo distinto. Gracias, señorita, que me ha dado tanto, así yo distinto. Gracias, señorita. 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 Gracias, señorita.